En el año 2004 tuve un cavernoma cerebral, un derrame que hizo tal presión que perdí el conocimiento y bueno, a punto estuvo de costarme la vida. Después estuvimos haciendo pruebas y no se sabía si iba a poder volver a montar en bicicleta y a tener una vida normal. Al final, pues bueno, había una posibilidad de operarse y decidí operarme porque era operarme o depender siempre de alguna persona a mi alrededor. Entonces no lo dudé y decidí operarme. Entonces, pues bueno, después de seis meses sin tocar absolutamente nada en bicicleta, el doctor me acuerdo que el 27 de noviembre me dijo, puedes volver a entrenar. Entonces, para mí ese día fue algo increíble, ¿no? Poder volver a montar una bicicleta cuando pensaba que no iba a poder ni siquiera ni hacer mi vida normal, ¿no? Y al mes y diez días o así, pues fui al Tour Down Under en Australia y conseguí ganar la etapa reina. Y para mí esa victoria es la más importante que he tenido en mi vida, por encima de los dos tours que he conseguido de la Vuelta a España y del Giro de Italia, ¿no? Esa fue, tiene un significado para mí especial. En el año 2004, pues bueno, tuve un cavernoma cerebral, un derrame que hizo tal presión que perdí el conocimiento y bueno, a punto estuvo de costarme la vida, ¿no? Después, pues, estuvimos haciendo pruebas y no se sabía si iba a poder volver a montar en bicicleta y a tener una vida normal. Al final, pues bueno, había una posibilidad de operarse y decidí operarme porque era operarme o depender siempre de alguna persona a mi alrededor. Entonces, no lo dudé y decidí operarme. Entonces, pues bueno, después de seis meses sin tocar absolutamente nada en bicicleta, el doctor, me acuerdo que el 27 de noviembre me dijo... Gracias.